Vamos precisamente hasta una de las zonas más afectadas, la Portales Sur. Ahí estás tú, Carlos Guerrero. Buenos días. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la calle de Filipinas, en la colonia Portales Sur, donde se están realizando trabajos de extracción de agua de dos inmuebles, los marcados con el número 701 y 702, los cuales fueron algunos de los que resultaron más afectados de esta colonia durante la madrugada que estábamos haciendo un recorrido por toda esta zona. Pudimos apreciar en varias casas en donde se metió el agua, veíamos ropa y muebles prácticamente nadando y también vehículos como es el caso de Filipinas 701 que se quedaron atrapados, cubiertos por el agua dentro de los estacionamientos. Imagínate que estuvieron trabajando toda la noche y a esta hora el nivel del agua dentro de este edificio marcado con el 701 pues todavía se encuentra bastante elevado, todavía supera los 40, 50 centímetros a pesar de que la bomba hidroneumática con la que está siendo drenado no ha dejado de trabajar. Esta es una situación que se puede observar no solamente en la Portales Norte, también en la Portales Sur, en varias casas, en varios edificios que tienen estacionamientos subterráneos y es que la lluvia que se registró por espacio aproximado de tres horas desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche pues ocasionó estas severas afectaciones y esto sumado a la falta de capacidad del drenaje ya que también había una gran cantidad de basura tapando las alcantarillas. La información que tenemos, Daniel, esta mañana. Como pasa en todas las temporadas de lluvias en esta ciudad. Carlos, muchísimas gracias. Hablabas de la otra Portales, la Portales Suria. Ahí estás tú, Erick Lascano. Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Es exactamente el edificio marcado con el número 47 de la calle Ajusco. Esto es la alcaldía Benito Juárez aquí en la colonia Portales Norte. Casi con la esquina del eje 67A, Emiliano Zapata, donde observamos las imágenes de Lalo Arriaga. Son por lo menos seis vehículos los que han quedado atrapados en el estacionamiento. Prácticamente subió un metro y medio. Aquí también el detalle, Daniel, es de que, bueno, pues le voy a pedir a Lalo Arriaga que nos enseñe, por favor. Los vecinos no han podido salir porque la entrada peatonal está a escasos tres metros del estacionamiento. Esto, pues es la única entrada de acceso para los vecinos, entrada y salida, porque bajan hasta el estacionamiento y se encuentra también inundado. Ellos nos han comentado desde sus ventanas que no han recibido apoyo ni de elementos del héroeco cuerpo de bomberos, ni personal de la alcaldía, ni de protección civil. Por eso no han podido, pues, extraer el agua del estacionamiento. Así es de que hacemos ahí el llamado para que vengan a apoyar, sobre todo, a los vecinos que no han podido salir de sus domicilios y así mismo, pues, rescatar sus vehículos. Esto ocurre aquí en la calle Ajusco, número 47. Y, bueno, pues, estamos observando que prácticamente el nivel no ha bajado lo suficiente para que puedan salir ni los vecinos ni sacar los vehículos, Daniel. Bueno, pues, ahí el llamado a las autoridades, ya bien lo decía, CERIC, del lado izquierdo de su pantalla. Usted está viendo la Portales Sur, del lado derecho la Portales Norte, en sitios muy afectados por la tormenta atípica, decía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la noche de anoche. Gracias, CERIC. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.